Buenos días, yo soy el médico veterinario Zenón Torres Ortiz, trabajo en Consorcio VET, una veterinaria de Puente Piedra. Hoy en día vamos a trabajar el tema de la susceptibilidad de los animalitos a los fuegos artificiales para Tawi.p. Entonces nosotros en este caso recomendamos a la gente, lo primero es tratar de evitar la quema de fuegos artificiales con ruido, porque son cuetes, cuetones y aparte también ayudarlos a los perritos, sobre todo a los que son más nerviosos, porque hay incluso perritos como les digo que se pueden hasta orinar de miedo, hasta sufrir paros cardíacos, parios respiratorios. Nosotros para este tipo de fiestas, que por lo general son dos días, que son para navidad y año nuevo, recomendamos ponerle tranquilizante en gotitas, en gotitas porque hay perritos chiquititos que como les digo se asustan, perros grandes igual. Estas gotitas están por medio de 15 soles más o menos, son unas gotitas, se aplican dos gotitas por kilo y hacen efecto más o menos en 20, 15, 20 minutos y ya el perrito puede dormir hasta dos horas y dependiendo de la cantidad que se les ponga hasta un poquito más. Bueno, a las personas que no tienen suficiente ingreso económico para contar con un tranquilizante, lo ideal sería que le pongan quizás algodoncitos en las orejas, ¿no? Y retirarlos lo más posible de los ruidos que los vayan a asustar o que vayan a hacer ellos mismos en sus casas. Entonces cuando el dueño tiene cargado su animalito lo siente, como piensa que nosotros somos los padres, digamos así de ellos, que se sienten muy protegidos, entonces eso es como que los calma un poco. Bueno, nosotros estamos acá en Puente Piedra, 515, la avenida Puente Piedra, 515, la Panamericana Norte, la veterinaria se llama Consorcio Vet, nosotros vamos a atender el 24 hasta mediodía y en el 26 reanudaremos nuestras labores, ¿no? Y vamos a atender, como les digo, de 8 en la mañana a 1 de la tarde para poder venderles, sobre todo los tranquilizantes que en este caso les tendremos que poner a nuestras mascotitas para ayudarlos a pasar la noche buena y el día de año nuevo. ¡Gracias!